hoy están tirando los vídeos oye que llegamos al destino una buena bien están grabando vídeos y todo como ven todo bien aquí son las que ahora es la una de la mañana Estamos aquí en un teteo, tú sabes. Oye, háblame, ¿qué es lo que pasa en un teteo? El bloque aquí ilumina en el teteo, de verdad, en un live. Pero dime, dime, ¿qué es lo que es un teteo? ¿Qué es lo que se hace aquí? Solamente se baila, se la pasa bien. Se baila heavy, se la pasa bien. Se pone bacano del mundo del quiebre, un live. Y los paisicos los bajan, los bajan, los bajan, los bajan. Como tú sabes, tú no vas a ir a vivir. Estamos andando con uno de los agentes del aeropuerto. Y este me está diciendo que si tú no conoces a nadie, pues no quieres salir por aquí de noche. Porque, o sea, tú no conoces a nadie, esto es peligroso. Pero tú sabes, estamos activos todavía. Yo, para llegar aquí, yo hice algo que no se puede hacer en los Estados Unidos. Pero yo me monté a una moto con tres personas. Yo era la tercera persona. O sea, yo estaba un poco asustado, pero me gustó. Dale, como tú quieras. ¿Aquí no ven? Sí, ¿cómo agachaste allí atrás? No, la espina está bien. Está bien. Ella tiene que usar el baño. Y como no hay baño por aquí, tiene que usar el baño en la pared. Pero sí. Esto es muy interesante. O sea, no estaba planeando pasar por aquí hoy. Iba a venir mañana. O sea, todavía voy mañana para ver la grabación del video y todo eso. Pero estamos aquí en los mineros. Yo soy los mineros. No, no. Yo no soy los mineros de verdad. Pero es una vaina heavy. Esto pasa todos los fines de semana. Y se llena. El policía no viene. Se pone así. Exacto. O sea, eso no es así en Miami. Tú sabes, en Miami es un poco diferente porque todo el mundo quiere ir a la discoteca. No hablar, no hacer nada. Pero aquí es una vaina bien. Me gusta. Ya casi te se vayan o no? ¿Qué voy? Ya casi te se vayan. Charly boy. You're missing out, bro. Charly se fue. Charly se fue de nuevo para la zona colonial. Pero está perdiendo el destello. Está perdiendo la acción. No sé qué es lo que pone ese tigre. Mira. No sé por qué esta mujer quiere hablar inglés por aquí. Estamos en el barrio de noche. No se habla inglés aquí. Esto no se hace. No, pero son diferentes. Es gente diferente. Miren, que están grabando un video. Tú ves. Muy bien. Si ustedes han visto los videos en YouTube, todo eso, pues se graban aquí. Se graban aquí en la calle, de día, de noche. Tú sabes, la calle se llena y así como es la vaina. Te menerいきます. Te mener, las pasas. Te meneré. Take meCómosли. Te meneré. Me souvenices, como es? Te íbola Tome Serguttering. Te voy a ir a estar… Te am妹. Te amabotados. 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 Te amo wonders. ¡Gracias por ver! ¿Qué es lo que? Tienes que decirme, ¿tú no estarías por aquí? O no, no es tu estilo Si tú prefieres los estériles o prefieres estar en la zona colonial o en Punta Cana ¿Qué es lo que prefieres tú? ¿Cómo no hay allá abajo? Oye, yo quiero que tú me digas en los comentarios Si tuvieras la oportunidad de pasar por acá, ¿tú lo harías? ¿O tú te quedaría en la zona colonial un lugar turístico Para mí, a esto es que vine De verdad, yo vine aquí para hacer algo así, tú sabes, me encanta Me encantan las vibras el flow todo O sea, son las 2 de la mañana ahora mismo Estamos activos Estamos activos todavía Solamente estamos aquí porque tienen que usar el baño pero estamos activos Este, en coro Todo el mundo escuchando dembow Este, bailando entre amigos Es una vibra Vibra completamente diferente Mi gente O sea Este Es por eso que me encanta este país Ustedes no Ustedes siempre me preguntan ¿Por qué a ti te gusta la República Dominicana? Por eso es la alegría O sea Esta gente da nota De verdad Es una vaina bien Pero casi se me está agotando la batería Entonces si dejó de hablarle Es por eso Pero voy a estar aquí No sé No sé cuándo vamos a la casa Pero estamos pasándola bien Rublai Tú sabes En coro No hay quejas Ok mi gente Acabo de llamar al Uber Entonces vamos a Al apartamento Porque tenemos que volver mañana Para que Veamos la grabación De unos videos De dembow Y para Interpitarle a la gente Tú sabes Para que nos enseñen Un poco de La jerga Dominicana Que solamente se puede Oír Aquí En el red Creo que alguien me enseñe De verdad Los crocodiles callejeros Entonces Nos vemos mañana Chao Dime en el video Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Hacido un coro en la mina Entonces Dime ¿Se va a prender la venos? Quiero que se prenda Porque se va a la policía A ver Exacto Sí, está cierto La policía Dejó a la arma ¿Verdad? No, no lo vi ¿Cómo se siente Dejó a la arma Dejó a la arma La policía Se va a ir En front de nosotros Y se va a la arma 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 Dejó a la arma Dejó a la arma Y se va a la arma Y se va a la arma Y se va a la arma Una locura eso Entonces cancelaron El testillo Porque vino la policía Para pararlo Llegaron los monos Pero vamos a grabar Como quiera Sí, claro que sí Eso es lo que hace la gente Entonces, sí Estamos aquí Como le dije Con los palos O sea No sé si ella quiere ver Si tú quieres ver esa parte Tú le dices Oye, pero dime ¿Por qué todos los dominicanos Llevan los jerseys del básquetbol? Ah, la chaqueta Tú eres jugador O sea, tú juegas No, yo jugaba antes Pero yo soy fanático Ajá Yo soy de esa ciudad De Chicago Ah, ok Sí, sí, sí Allí está Charlie Boy Los recuerdan Los recuerdan Desde Cuba Hace como cuatro años Hola amigos Amigas Sí, ahora habla español Ahora tiene español Estoy aquí con mi amigo Tú sabes En la zona colina En la zona colina Tú sabes Todos tranquilos Entonces andamos Con esos dos caballeros aquí Este O sea, yo quiero ir para ese teo A mí no me gusta Este lugar de verdad No, no es que no me gusta Me gusta como Como se ve todo Pero quiero como Hablar con la gente Escuchar el dembo Y no Esta música aquí Tú sabes ¿Qué tipo de música En el club Exacto Eso no es lo que queremos Eso no es lo que queremos Queremos En la vela de la música Dominicana De verdad Mira Ese tiene colchones ¿Son colchones? No Oh, mattresses ¿Es eso? ¿Es eso? ¿Qué es lo que es eso? No sé Un colchone No, no son colchones No, son cajitas Son cajas grandes Este Ok Pues no sé Que estamos haciendo Tengo allá pasear Por aquí Diablo No sé No sé Pero yo solamente Quiero grabar Porque estamos aquí Parando ¿No? O sea ¿De qué están hablando De ellos? ¿Están buscando un lugar Para ir? ¿O a eso? Sí Oh, está bien Ok, está bien Muy bien ¿Un lugar? O sea ¿Ustedes están buscando un lugar? ¿O qué es lo que estamos? No, ustedes quieren ir Para ustedes Aquí, allí Ah, ok Ahí hay una discoteca Allí, hay que ponerlo bien Sí, sí, sí Un bar también Aquí, de este lado Aquí No, yo prefiero El otro lugar O sea El otro lugar Pero tú dices Que más tarde Mejor, sí Sí Claro, está bien Ok ¿Qué tú quieres hacer La verdad Quería que tú me acompañaras Para que te mostrara Santo Domingo Entonces, ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres ver esta parte Por allí? ¿O quieres ir a la discoteca Para bailar? ¿O qué tú quieras? No sé Quiero escuchar Dembo Y bailar Ok Pues Dembo No se encuentra por allá Exacto Oye She wants the music, bro So she don't want to go that way Dale Esto es lo que quiere ella Entonces I feel awkward Pero me siento raro Me siento raro Cuando las personas Recuerden me No sé cómo Hacer mi mano No, eso es la verdad Yo siempre me siento Como extraño Cuando alguien me está grabando Tirando mi foto Este No sé ¿Cómo es? Los tres Somos youtubers Sí Exacto No No, sí, sí También Diablo Esta es la parte Que yo estaba evitando Mi gente Porque es un lugar Como bien turístico O sea Es bonito Es bonito Qué más Es limpio O sea Me gusta El aspecto Pero no me gusta Estar Rodeado de gente De los Estados Unidos O sea Cuando yo viajo Yo no viajo Para estar con los americanos Yo viajo Para estar con la gente De aquí Para ver la vida cotidiana Entonces Sí, pero esto Me recuerda a Cuba A La La Vieja Evana Diablo No quiero No No, no está grabando No, no está grabando No, no lo veo ¿Dónde está? Me encanta los arcos Entonces voy para allá Para los arcos Para ver qué es lo que es por ahí Tú sabes Pero como puedes ver Mucha gente Esto no pasa Esto no pasa En los Estados Unidos Tú sabes Esto no pasa La gente no quiere Hablarse Si tú viste Lo que pasó allí No hay nadie Hablando por teléfono Ni nada de eso De verdad La gente está allí Hablándose En Chercha Como dicen por aquí En coro Haciendo coro Tú me entiendes Entonces Sí Es una vaina bien No sé si se fue Todavía están Están en la tienda Como yo no voy a estar tomando Y hace un calor En esa tienda De licor Me fui Aquí tenemos los arcos Pero no es tan Impresionante Como pensé Pero está todo bien Todavía me encantan los arcos Oye Estamos aquí de nuevo En la zona colonial ¿Qué dijiste? Ah De noche Se ve bacano De verdad Se ve bacanísimo Dime ¿Y para dónde va? En Puerto Rico Ah Ah sí Ok Una vaina bien Sí, sí, sí Como de una hora Yo viajé Una vaina bien Puerto Rico Yo ahí Sí Que está bien Esta vaina está bien grande Diablo Es como crucero Pero diferente Vamos para allá Vamos a coger el Uber Para allá La colonial Entonces Nos dicen que vamos a un testello Pero más tarde Oye ¿Qué me está tirando? Este Me dicen que vamos a un testello Pero más tarde Porque se pone mejor Si es más tarde Entonces Eso es lo que Vamos a hacer Pero estamos en mis partes favoritas Por aquí Entonces puede ver Toda la ruina Y todo eso Me gusta mucho Me gusta mucho Tuve que dejar a los amigos Para hablarle a ustedes Para que Para que vieran La belleza Para mi parte favorita Para mi parte favorita De Esto es Algo Colón Creo Algo Colón Este No es parque Colón Plaza Colón Eso No sé Surrealismo Surrealismo Como este lugar Para el lugar Para los turistas También O sea Un hotel muy bacano Cambiaron todo Tú sabes Está todo bacano Mira Déjame ayudarte Chica bonita Chica bonita No No Ok 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 Si entendido Si A veces En ingles Es Pretty girl Exacto Aquí es Chica bonita Exacto Al revés Ni siquiera Se para donde Vamos Quiero que me hagan Una trenza Mañana No mañana Pero esta semana Quiero que me hagan Una trenza Algo así Porque ya me cansé De este pelo De esta forma Oye Para donde vamos Quiero que me hagan